Y después falta el Senado la semana que viene. Bueno, eso es otro capítulo. Ahí está Mario Negri, me dicen 80, 90 diputados del Frente de Todos a favor, casi todos los diputados, por no decir todos, ahora le vamos a preguntar a Negri, de Junto por el Cambio, a favor. Estamos hablando de este proyecto, el mini proyecto que autoriza a contrar deuda, no los fundamentos y no el programa económico, la Cámpora en contra, Esparte en contra, Milay en contra, los tres diputados de Grabois en contra y la izquierda en contra. Mario, ¿cómo te va? Un abrazo. Hola, Johnny, ¿cómo les va? Les pido disculpas que tampoco pude ir porque estamos todavía de reuniones de bloque y además falta después el dictamen en comisión que será dentro de un rato. Ya saben, ustedes están los medios, hay un principio de acuerdo, hablo por mi bloque, no quiero tomar nuestra atribución. Ha sido muy trabajoso, como ustedes saben, llevamos muchos días de debate, muchos días de discusión, conocen cuál era nuestra clara posición respecto a que no era competencia del Congreso analizar planes económicos que son responsabilidad del Ejecutivo, de ninguna manera nosotros podíamos acompañar eso, el responsable es el gobierno, pero sí estaba muy obsesionado que la Argentina no caiga en default y además obviamente autorizar, como dice el artículo 75 de la Constitución, facultarlo al presidente para el nuevo préstamo que debía tomar por el stand-by que se había contraído y teníamos mucho malestar obviamente también por fundamento que si bien no eran resoluciones, la verdad que alejaban una situación de tanta crisis la Argentina, cualquier tipo de diálogo. Así que digo que hay un principio de acuerdo, hay bloques que están reunidos todavía junto por el cambio, yo he salido un minuto del bloque nuestro para poder atenderlo a ustedes, creo que es un hecho, si se termina de concretar, como pienso, un hecho auspicioso, no en términos de que cada uno ha perdido su individualidad ni las enormes diferencias que tenemos, del modelo de sociedad y de país, pero hay un punto donde hay que poner en el centro a la gente, qué significaba el default, el abismo, estar peor de lo que estamos y con un contexto internacional a donde nosotros nos manejamos de una manera, el gobierno mejor dicho, que en vez de ayudarnos tiraba debajo de un puente. Mario, decime una cosa a ver si entendí, ¿todos los bloques de Juntos por el Cambio van a votar a favor? Yo no respondo por todos, creo que hay un principio de acuerdo, hemos trabajado juntos todos, no, no, no soy jefe de interbloques, soy presidente del bloque radical, pero hemos trabajado juntos de una manera que a mí me satisface enormemente porque acá también si concluye como yo pienso, para Juntos por el Cambio, la reivindicación, si concluimos votando todos juntos, también es un mensaje de responsabilidad y de racionalidad para una coalición que pretende gobernar. Porque los radicales ya se sabía, vos el otro día, bueno, la coalición cívica ya se sabía, había dudas con el PRO y sobre todo con los halcones, los Waldo Wolf, los Iglesias, los Angelini, los Demarchi, ¿esos estarían votando también a favor? No, no estoy en condiciones de dar una opinión de esa, pero yo hemos trabajado todo el día codo a codo desde ayer con Cristian Ritondo, que es el presidente del bloque, las autoridades, con las autoridades de la comisión, Luciano Laspino, Nieri, Hugo Romero Nuestro, hemos estado Margarita Stolbizer, López Murphy, que también integran la coalición, la gente de Evolución, hemos estado, la verdad que hoy arrancamos de las 9 de la mañana, es muy trabajoso, eso significa tener mucha paciencia, mucha tranquilidad y no perder el sentido, ¿no? Y el orden de prioridades. Entonces esto no es un partido de fútbol. Nosotros no habíamos comprometido a tres cosas que si se terminan de consolidar se van a dar, primero mantener la unidad de junto por el cambio, en segundo lugar o en primer lugar no al default nunca, creo que lo primero, y en tercer lugar nosotros no estamos gobernando como para votar programas económicos, de eso es responsable el que lo firmó y el que se comprometió a llevarlo adelante. Ahora, ahí te pregunta Lucas, pero solo una observación, un asterisco, qué loco que al final ustedes van a terminar salvando al gobierno del default con la cámpora no votando, no sé qué van a hacer, pero con la cámpora propiciando el default, la verdad es una locura. Bueno, en todo caso lo que es una locura es el grado de irresponsabilidad de construir relatos y abandonar gobiernos, en las buenas y en las malas. A mí me tocó presidir seis años un interbloque con un conjunto de dirigentes importante y nos tocaron las épocas de las nieces y nos tocaron las épocas malas, aún en la derrota. Y quiero decir, hay un estudio que se ha terminado, es la única coalición desde el 83 que votó siempre junta y aguantó los trapos aún en los peores momentos. Eso no es un tema de mérito, es un tema de responsabilidad. Mario. Y eso deberían aprenderlo todos. Dejame hacerte una pregunta rápida que fue parte del eje del debate, creo que tenemos poco tiempo, te pido disculpas. Ustedes en la oposición todo el tiempo estuvieron diciendo todo el arco político que no iban a votar nada, que tenga aumento de impuestos, aumento de retenciones. Por eso no votamos programa económico. Por eso. Recién mostramos nosotros en exclusivo un adelanto del proyecto de ley que no habla de nada de eso. Ustedes solamente autorizan a que se haga el acuerdo con el fondo. Ahora, eso después no garantiza que el gobierno aumente impuestos, saque subsidios, no está claro qué va a pasar con eso, ¿correcto? No, no, eso es responsabilidad del gobierno. Nosotros lo que hacemos, facultamos y obviamente... A que se haga el acuerdo, está bien. O sea, pueden aumentar los impuestos. Otorgamos la responsabilidad del gobierno, ha firmado una carta de intención, ha firmado un memorándum que lo ha pedido él, digamos que sea comprometido. Nunca dialogó con nosotros. Recuerden ustedes que, lo digo con cierta ironía a esta altura, el ministro Guzmán nos tuvo a nosotros 15 días en una sala de espera y no fue capaz de darnos información, es decir, nosotros no somos co-gobierno. Los responsables aquí se comprometen y tienen que cumplirlo, es el gobierno, no nosotros, no tenemos nada que ver en eso. Mario, abrazo grande, gracias por atendernos. No, un gusto, quería pedirle disculpas que no pudiera el piso y cumplir nada más. Más que justificado. Chao, Mario. Un abrazo. Bueno, tuit de Elisa Carrió hace dos o tres minutos, lo tiene Santi.